Tradicional Kich Kachi, en honor a la Santísima Trinidad, Padre Eterno de Kodaika Huancavelica. Invitan los mayordomos 2018, hermanos Mary, Tommy y Josuel Luna Ramos y esposa Sonia del Pozo a realizarse el día domingo 10 de septiembre en el Local Ferrer, Avenida Pirámide del Sol 920, Zárate San Juan del Uricancho, costado de las Malvinas. Ameniza la gran Panta Subicancha de Huarochirí. Orquesta Super Selección de Huancayo y la música andina contemporánea con El Grupo Misterios de Ocobamba, La Voz y Sentimiento de la Tunantada, Belli Listárraga, Los Quellas, La Voz Suavecita, Anita del Perú, Chicas Amor y Pasión. Este domingo 10 de septiembre en el Local Ferrer, Pirámide del Sol 920, Zárate San Juan del Uricancho, desde el mediodía.